¡Adiós! Un 21 de diciembre, como a las 9.40, quedó la Martina al baile, saliendo y sin camioneta. Estaba el leje en el baile, él se estaba divirtiendo, cuando a su amigo golpeaba, fue corriendo a dependerlo. Se fueron de camionetas, los de mamán agachados, ellos tenían escopetas, barcos y bajos armados. Se los llevaron al cerro, y ahí los atormentaron, como todos los cobardes, y después ya los mataron. ¡Adiós! Los hallaron en la loma, muertos a escopetazos, a Marcos en la cabeza, al otro en el pecho y brazo. Mataron a la Martina, que Dios lo tenga en el cielo, Marcos de Arn se llamaba, pues es un hombre completo. Así termina la historia, de un muchacho muy valiente, que nadie quedó conforme, como le dieron la muerte. Sus amigos y parientes, siempre lo tendrán presente, porque se dio a querer, por ese gran don de gente. Por culpa de unos bandidos, unieron dos inocentes, uno era enamorado. ¡Adiós!